Estamos en las instalaciones del Panteón Municipal, aquí en el ejido Nuevo Jardín, donde pues están llevando a cabo la limpieza, trabajos de limpieza, pues importantes en esta instalación. Vamos a hacer una breve entrevista con el señor Marcelino Castillo Clemente, quien es el responsable de que se mantenga en buenas condiciones este panteón acá en el ejido Nuevo Jardín, es el Panteón Municipal. Antes que nada, Chalino, buenos días. ¿Qué nos puedes decir sobre los trabajos que vienen desarrollando en esta instalación? Pues mira, por orden de nuestro presidente municipal, él nos ha encomendado que esto esté con mucha limpieza para que los usuarios de aquí, de este panteón, vean que no está abandonado, que es una cosa muy buena aquí. Se ve, es demasiado grande y pues esperemos que la gente nos ayude a conservar estos lugares limpios. Eso es lo que quisiera yo pedir a los usuarios, que cuando vengan, se comuniquen con nosotros para decirles dónde nos boten la basura, porque eso es lo que no queremos que esté el lugar donde están sus difuntos, esté sucio. Se ve muy, pues para nosotros no nos gustaría, a mí al menos no me gusta ver suciedad al lado de los panteones. Pues interesante, los trabajos, se observa pues el limpio, los accesos y sobre todo los espacios donde se encuentran descansando las personas que ya fallecieron. ¿Los familiares acuden normalmente de manera seguida a esta instalación? Sí, vienen, vienen a dar su vuelta y ya yo les pido de favor que no olviden que vengan a dar la vuelta y que vean cómo están sus lugares, que no están en abandono. Ya para finalizar, Marcelino, ¿algo más que quieras agregar? Pues únicamente pedirle al usuario que nos ayude a conservar esto limpio y darle las gracias a nuestro presidente y a mi jefe de servicios públicos, que es el que nos echa la mano para todos. Pues gracias, Marcelino, y a continuar con los trabajos que llevan a cabo aquí en el Panteón Municipal. Gracias. Para servirte, chef. Gracias.